¿Activamos o no activamos? Estamos en pre-primavera. Fuimos en invierno a este lugar a ver que las chicas hacían gimnasia tempranito. Y la idea es ver ahora que estamos en esta época donde todo florece, donde el clima es más agradable, donde las temperaturas acompañan. ¿Hay gente o no haciendo actividad física ahí en el Centro de Deportes? No hay excusas. Hasta de las excusas. No hay excusas, exactamente. Y hay gente aquí en el Centro de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe pegaditos a lo que es la Laguna Setúbal. Bueno, ha aumentado un poquito el viento. Acá como ya estamos a campo abierto, el vientito se nota. Pero bueno, hay mucha energía de las chicas que vienen aquí a participar de las clases. Vamos a ir acercándonos. Obviamente están en un momento de distensión para el inicio nuevamente, para retomar lo que son las actividades aquí en el playón, obviamente del Centro Deportivo de la Municipalidad, como decíamos. Vamos a ver si podemos hablar en este momento con la profe para que nos cuente un poco cómo se lleva adelante la clase. A ver, estamos con el secretario, subsecretario de Deportes de la Muni para contar un poco acerca de esta situación, ¿no? que están viviendo aquí las chicas con esta actividad. ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenidos. Bueno, acá lo que están encontrando es una de las actividades matutinas en el Centro de Deportes, así como tenemos un montón de actividades dentro de todos los polideportivos que tenemos en la ciudad de Santa Fe. Están las chicas acá trabajando, gracias a Dios el tiempo nos acompaña hoy. Si no, tenemos un lugar cerrado como para poder desarrollarla. Bueno, la idea era hablar con las chicas justamente en el marco de también lo que es la llegada de la primavera. Así que, bueno, son muchas las actividades que realizan aquí en el playón. En este momento estamos en las 8 de la mañana, pero hay durante todas las jornadas. Sí, no solamente acá. Acá empezamos a las 8 de la mañana con una continuidad de actividades, no solamente esta, tenemos tai chi, tenemos caminata conducida, tenemos trabajo de cross, tenemos gimnasia deportiva para la tercera edad. También tenemos en todos los polideportivos de La Costanera y agradeciendo la visita de ustedes para anticipar que en el polideportivo La Tablada, en el polideportivo Centro Gallego, aquí en Deportes de la Avenida Costanera, en la Estación Belgrano, en el Parque Garay, en el Parque del Sur y en Alto Verde, tenemos todo este tipo de actividades que solo acercándose la gente de la ciudad a cada uno de los dispositivos y escaneando un QR van a poder encontrar todas las actividades que tiene la municipalidad para la gente, los horarios y las actividades propiamente dichas. Todo gratuito. Agradecemos obviamente la palabra del subsecretario. Claro, eso es lo bueno justamente de este tipo de actividades que son gratuitas. Y vamos a ver si podemos hablar con la profe aquí que nos da la clase. Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Jorgelina. Bueno, Jorgelina, vemos la clase repleta obviamente de las chicas que se suman en este horario tan temprano. Sí, aparte porque de esta manera ya se desobligan, ya ha sido la actividad física y ahora continúan con pilas para todo el día. Además estamos llegando a lo que es la primavera, ya empieza a cambiar el clima acá. Obvio, ya es otra cosa, otro clima, más alegría. Aunque muchas igual son de en fin invierno, pero bueno, la primavera es otra cosa. Vemos de todas las edades obviamente que le ponen toda, pero toda la energía y te siguen el ritmo. Le ponen siempre. La gana que le pone esta gente es sensacional. Cuesta seguirles el ritmo, ¿eh? Mirá que las estoy mirando y digo, yo no hablaría tan bien como ellas. ¿Cómo que no? Esto es lo que tiene la Zumba. Propone hacer algo fácil que lo pueden hacer todos. Bueno, obviamente, esta es la clase de las ocho de la mañana, pero como hablábamos con el subsecretario, toda la jornada hay. Hasta las ocho de la noche. Me imagino, la cantidad de gente que viene aprovechando también que son gratuitas, increíble. Bueno, continuamos. Viene mucho, mucho, gracias a Dios. Hasta el turno de la noche, tardecita, 19 horas que es la de Zumba, tenemos muchas convocatorias. Te dejamos para que no pierdan el ritmo las chicas. No, pero además, además, Luciana, te digo, con esa vista de la Laguna Zetuba, los árboles florecidos, la verdad que debe entusiasmar a las chicas arrancar tempranito así activadas, ¿no? Banda 21. Exactamente. Más que privilegiada y aparte con la música, el solcito que ya nos empieza a alumbrar. Miren el movimiento, obviamente, de todas estas mujeres que vienen a pasar aquí un buen momento. Absolutamente. La verdad que es increíble la energía que tienen a las ocho de la mañana aquí en el playón. Y vamos a ver, a ver si alguna se anima a hablar, que nos cuente un poco desde hace cuánto tiempo viene y demás. A ver, buen día. Te vemos acá en medio de la clase con mucha energía. No pares, no pares. Pero ¿hace cuánto venís acá? Yo hace más de 15 años. Soy docente, jubilada, vengo acá y después voy a dar clase. Hermoso, digamos, el paisaje. Eso es lo que veníamos hablando aquí, ¿no? Este gimnasio no lo pongo con nada. Y además, la compañía, ¿no? Porque las vemos a todas con la misma energía. Sí, 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 sí. Es contagiosa. La profe Jorgelina, ¿cómo es? Es contagiosa por todos lados. Después se va a otro lado y la seguimos por ahí. Ella inicia con ustedes, puede quedarnos en la rejornada. Bueno, te agradecemos, obviamente, las palabras. Fíjate, Luciana, sí. Fíjate que no hay excusas, porque las que no tienen mancuernas tienen las botellitas con arena para hacer el peso, ¿no? Pero me parece que eso también es interesante que lo contemos, porque a veces decís, no, pero no tengo los elementos adecuados, no voy a poder porque no tengo la mancuerna, pero no es necesario. Con un poco de ingenio y con buena voluntad se puede. No, no, no. Exactamente. Solamente hay que tener eso. Voluntad para venir aquí a las clases, justamente en este caso, de Zumba y demás. Y vamos a ver, a ver si podemos hablar con otra de las alumnas. A ver, buen día, ¿cómo estás? ¿Disfrutando de la clase de Zumba? Sí, disfrutando de la clase de Zumba como todos los días. No hay excusas, como hablamos. Las mancuernas. No tengo mancuernas, no puedo venir. No, ese no es su motivo. Una botellita de Coca-Cola, chiquita, y la llenamos de arena. Ahí ya tenés el problema solucionado. Exactamente. ¿Elegís este horario para ya empezar la jornada cargada de energía? Exactamente, para llenarme de power. Hermoso el grupo, ¿no? Que se ha formado. La verdad que sí, son muy compañeras todas. Y pues, una profesora excelente. La vimos, la vimos. Rogelina le pone pilas a todo. Exactamente, pilas a todo. Y por suerte, obviamente, acompañó el clima. Tenemos un poquito de vientito, pero el paisaje siempre está de la labura. Exactamente, precioso. Anoche estuvo muy lindo con la salida de la luna. Bueno, te dejamos ahí seguir la rutina, obviamente, a ver si podemos hablar con otra de las alumnas. Son muchas más de las que vimos en invierno, te digo, ¿eh? Y hay una que tiene las tobilleras con peso también. Sí, bueno. Que está adelante de la profe. Debe ser alumna avanzada. Ahí vamos. Debe ser alumna avanzada. Fíjate, la viste, ¿no? Ahí vas derecho a buscarla, exacto. Sí, ahí vamos, acá está. A ver. Es difícil ese pasito con peso en los tobillos, te digo. No, no se anima, no se anima. No. Solamente decirte, sos la única con tobilleras, acá ya están a un nivel más alto. Bueno. Ahí hay otra delante tuyo. ¿Hace cuánto venís acá? Un año. Un año, exactamente. Y te gusta, ¿no? La energía que se sienta acá. Sí, el grupo, el grupo. Y la profe también. ¿De 10? Bueno, ahí teníamos entonces a ella, claro. Adelante también había otra que tenía tobilleras. Bueno, ahí van haciendo un break en el medio. Ya se empiezan a sacar las camperas. Se sacan todo. Se entró en calor. Claro, se entró en calor. En calor, hace muy poquito. Claro, muy poquito que empezó la clase, pasaditas las 8. Así que, bueno, ya se están preparando, haciendo este break para lo que viene. Jorgelina está full con todas las pilas. Mirá, ya está la musiquita otra vez. No, ya se respiro. El ratito para sacarse la campera y volver para no perder, obviamente, el calorcito. No para ese parlante. Se siente y mucho, pero bueno. No, 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 exactamente. Están a full todas las alumnas aquí. Y a ver, ¿les parece si hablamos con alguien más o para continuar? Una más, mirá. Qué cancheras. A ver, cerramos con vos acá el móvil, movidita, movidita la clase. Muy buena, todos los días. ¿Hace cuánto venís acá? Y hace como 5 años. Ah, mira, mucho tiempo. Me gusta, me imagino, ¿no? Y cuando estuvo la pandemia mejor, porque era el aire libre, fue único, digo. Porque todas las que me hacían cerrado, esto fue maravilloso, ¿viste? Ahora con la primavera, el calorcito se hace más fácil. ¿Qué pasó en el invierno? ¿Viniste, no faltaste o hubo algunos días que costaba salir de la cama? Esos días sí, que hubo mucho frío, me costó muchísimo, pero no, pasó el frío y acá estamos. Ese es el mejor horario, ahora que se viene el calor, porque después el sol empieza a iluminar y ya se complica. Y el verano va a ser bastante complicado, me parece. La profe, decíamos, les da dos segunditos para que se saquen la camperita y vuelven, hay que seguirle las pasas, ¿eh? No, sin parar, la hora es fuller, ¿no? Sin parar. Bueno, muchas gracias, la dejamos a ella también seguir disfrutando de esta clase. ¡Ah, full! ¡Ah, full! La verdad, acá las chicas poniéndole todas las pilas. Excelente propuesta y están todos, además, los espacios públicos habilitados por el municipio para estas clases que se dan desde las 8 de la mañana hasta las 20, prácticamente todo el día. Así que hay que buscar el horario, el lugar y la comodidad para disfrutar de estas propuestas que tienen que ver con eso, con movernos y con la actividad física. Gracias, Lu. Buen ritmo, buen ritmo, Lu. Gracias a ustedes, chicos. Acá nos quedamos con Robert en un ratito a la clase con un poquito de movimiento. Claro, pero echar la música también y disfrutar el paisaje. Pasito para adelante, pasito para atrás y para el costado. Excelente. Hay otros que somos de madera. Sí, no, no, no. Por eso lo vemos por tele. Por eso nosotros hablamos con ella en Costa Rica. Somos del mismo team. Chau, chicos, hasta mañana. Hasta mañana.